Ganador, ganadora, ponte cómodo, elige tu bebida saludable favorita, porque voy a aprovechar que es domingo para hacerte una sucia confesión. Verás, voy a confesarte que yo, en la década de los 90, por ejemplo, no era alguien excepcional. Y puede que me sintiese especial, puede que me creyera distinto a la mayoría, pero lo cierto es que no lo era. Y no lo era, ojo, esto es muy importante, no por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Me explico. Pero, a fin de cuentas, el rebaño había una serie de cosas que no hacía, y yo había otra serie de cosas que no hacía, que era muy parecido. Eso es lo que teníamos en común, la masa de la que yo me quería diferenciar, y yo, al final, todos no hacíamos ciertas cosas. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas rápido. Mira, en los 90, a finales de los 90, empezó a aparecer algo, empezó a ser conocido algo que se llamaba Internet. Puede que si tú eres mucho más joven, esto te parezca, pues, como el agua, como el cielo, como la tierra, es algo que siempre ha existido. Pero yo lo vi nacer. Y recuerdo perfectamente, en la universidad, cuando estaba estudiando filosofía, un compañero, no estoy seguro de si se llamaba Iván, pero podría ser, en cualquier caso me acuerdo más de su cara, de su aspecto, de su forma de hablar, y era alguien que también parecía diferente de la mayoría, y de hecho él y yo nos llevábamos muy bien, porque los dos nos sentíamos distintos de la masa. Pero, y este es un gran pero, hubo algo que yo no hice, y que Iván, llamémoslo así, no estoy seguro de si era su nombre, Iván sí que hizo. Y tenía que ver con Internet. Y me acuerdo que un día me llevó a una especie de despacho de la universidad, donde los dos estudiamos filosofía, yo me lo dejé, afortunadamente, y me dijo, mira, Mario, esto es el futuro. Y yo no tenía muy claro de qué estaba hablando, me estaba enseñando unas cosas raras, de unos buscadores, me decía, mira, Mario, es que todo está aquí. Y yo me quedé, bien, esto es interesante, pero no me afectó. No afectó a mis decisiones, no afectó a mis acciones. ¿Y adivina qué? En esa época Iván sabía hacer cosas en Internet que yo ahora sé hacer perfectamente, y que probablemente tú también, es decir, al final yo también tuve que aprender. Los dos aprendimos. Llega un punto en el que todos tenemos que aprender ciertas cosas, porque se imponen, se nos imponen. La diferencia es que él lo hizo cinco o diez años antes de la masa. Él sí se desmarcó del rebaño. Él sí tomó una acción que lo diferenciaba. Y mientras yo me sentía especial, él era especial. Mientras yo quería el éxito, él se merecía el éxito. Y no sé qué ha sido de Iván, pero te aseguro que las oportunidades que debe haber tenido son inimaginables. Te digo esto porque un poquito más tarde, ya en la década de los 2000, yo recuerdo al principio de los 2000, que todavía iba por ahí echando currículums, y me di cuenta de cómo poco a poco las empresas, los proyectos, las organizaciones, pedían más y más dos cosas. Era como dos mantras que se repetían constantemente. Internet, inglés, inglés, internet, internet, inglés. Y aquel que contaba con esa práctica, con ese dominio de internet, tenía una ventaja estratosférica. Tanto a la hora de encontrar trabajo, como a la hora de emprender. Y emprender de formas que el resto de nosotros no nos podíamos ni imaginar. Y, por supuesto, a la hora de invertir. Algo que para mí era un concepto completamente alienígena en aquella época. Pues bien, lo curioso de todo esto y la moraleja es que al final yo aprendí a usar internet. Pero cuando yo aprendí a usar internet, ¿adivina qué? La inmensa mayoría también había aprendido a usar internet. Me había movido con el rebaño y ya para entonces no suponía ninguna superventaja ni en mi currículum, ni a la hora de emprender, ni a la hora de invertir. Esa ventana de oportunidad había pasado. Y te digo esto para que reflexiones, porque hoy es domingo y es un día de reflexión. Y mientras muchos están pensando en cuál es la próxima serie de Netflix con la que me voy a dar un atracón, con la que voy a hacer ese maratón, y otros están pensando en el equipo de fútbol de su selección favorita para el mundial, y otros están pensando cómo voy a gusanear detrás de esta persona que me tiene tan hackeado. Mientras algunos están haciendo eso, otros nos estamos formando, otros estamos tomando acción. Quizás tú, quizás tú eres una de esas personas que está diciendo Mira, ¿sabes qué? Es domingo. Hay domingos en los que tenemos que cuestionar aquello que la programación para masas nos dice que es un domingo. Y tomar nuestra vida por las riendas. Y aprovechar y decir, vale, estos días, ¿sabes qué? Estos días voy a aprender algo que nadie aprende. Y te digo esto porque es altamente, o por lo menos a mí me parece altamente probable, y cuanto más aprendo y cuanto más profundizo más lo veo, me parece altamente probable que una revolución muy similar en magnitud, puede que incluso más, a la de Internet, lo que llamamos Internet 3.0, está teniendo lugar ahora mismo. Los 2000 fue la década de Internet. Los 2020 va a ser la década cripto. El Internet del valor, el Internet descentralizado, las finanzas descentralizadas, los NFTs, los metaversos, todo eso va a cambiar nuestra vida. Y, muy importante, vas a aprender. Tú vas a aprender. Vas a aprender quieras o no quieras. Igual que yo aprendí a usar Internet quisiera o no. Porque te lo va a imponer el entorno. La pregunta del millón es si vas a aprender de una forma que te potencie, que te lucre, o vas a aprender cuando lo hagan todos, palmando como van a palmar todos. Si vas a ser como yo fui, o si vas a ser como fue Iván, que, insisto, no sé qué fue de su vida, pero te aseguro que oportunidades no le faltaron. Por cómo estaba situado. Por cómo aprovechó esa ventana de oportunidad. Porque la revolución cripto no solamente es el sector, no solamente es el ecosistema más rentable de la década, a la hora de invertir, que también, es lo que te va a permitir emprender de maneras que nadie se puede imaginar ahora mismo. Es lo que te va a permitir encontrar trabajos y estar valorado en ciertos empleos. Convertirte en un profesional en altísima demanda. Hagas lo que hagas. Estés en el sector que estés. Porque, ¿verdad que ahora Internet se usa en todos los sectores? Pues lo mismo va a ocurrir con cripto. Y pon, vamos a imaginarnos que no tengo razón. Vamos a imaginarnos, Mario, estás loco. Esto no me lo he inventado yo. Esto es cuando te informas y cuando empiezas a estudiar un poco a los mayores expertos del mundo de finanzas. Esto prácticamente se convierte en hecho. Se convierte en hecho prácticamente inevitable. Por eso te digo, no lo digo yo. No lo digo yo. Lo dicen cracks como Roll Paul. Lo dice mi profe Arnau. Lo dicen muchísimos súper expertos. Pero vamos a suponer, vamos a suponer por un momento que yo estuviera equivocado y que nada de esto es verdad. ¿Qué es lo peor que te puede pasar por hacer el mejor curso gratuito que conozco? Que tienes el enlace en la bio o aquí abajo, depende de la plataforma donde estés. Tienes el enlace aquí. ¿Qué es lo peor que te puede pasar por entender la mayor revolución de la década en el mejor curso que conozco, totalmente gratuito, que te va a poner por delante del 90-95, en mi opinión del 99% de la gente, de los mortales, en la comprensión de esta revolución tan disruptiva? ¿Qué es lo que puedes perder si me haces caso? ¿Y qué es lo que puedes perder si pasas olímpicamente o dices, bueno, esto es interesante? Pero no tomas acción. Exactamente igual que yo dije, ah, Iván, sí, esto parece interesante, pero no me va a cambiar la vida. No voy a tomar acción. Tú decides, es tu momento. Yo personalmente creo que nunca ha habido mejor momento para empezar a formarse con esto. Creo que nunca ha sido tan grande el momentazo, incluso a nivel de inversión. Ya te digo, es el momento en el que los tiburones nos activamos, empezamos a oler a sangre y nos empezamos a excitar. Decimos, ¿aquí qué pasa? Ya sabes mi frase. El mercado del oso genera la oportunidad del coloso. Y esto es a nivel de inversión. Y oso, para los que no lo sepáis, mercado bajista, porque los osos, el nombre viene de Beer and Bull Market, mercado del oso, mercado del toro, porque los osos atacan así, los toros embisten hacia arriba. Los osos atacan hacia abajo, por eso se usa para los mercados bajistas, y los toros hacia arriba. Y se habla de cómo en los mercados se pelean constantemente el oso contra el toro. Cuando el mercado está alcista, va ganando el toro. Cuando el mercado está bajista, va ganando el oso. Y yo te digo, repito, la oportunidad del coloso se da en el mercado del oso. Eso a nivel de inversión. Pero es que, aunque no tengas ni un céntimo para invertir, a nivel profesional, a nivel de entender lo que ocurre, a nivel de tomar nuevas decisiones, a nivel de tener ideas, de generar proyectos que, como te he dicho antes, nadie se puede ni imaginar. Entender esta revolución, como nunca la puedes entender, solamente puede cambiar tu vida de una manera positiva. Tú verás lo que haces. Yo te recomiendo que, además, en dos horas, justo hoy vamos a hablar de las menos de dos horas, en un rato, ya, prácticamente ya enseguida, van a hablar en el directo de hoy precisamente de las oportunidades profesionales, de cómo todo esto está cambiando el mercado laboral. Así que, tú verás, ahí tienes el link, te invito a que nos veamos en un rato. Un fuerte abrazo. Recuerda, solo seguiré dos veces, antes y después de descubrir el Netkaizen. No desperdices la segunda.